Hola, hola, bienvenido nuevamente a mi canal. Yo soy Laura Londoño, médica veterinaria zootecnista, más conocida como la UBED. Hoy tengo una invitada muy especial, es una integrante del trío más hermoso del mundo, de los huskies más lindos que van a ver en redes sociales y en el mundo. Esta princesa se llama Amelia, es una integrante de una familia de tres huskies hermosos que por acá van a ver en este video. Y ella es la protagonista de hoy porque nos va a ayudar a hacer este video donde les quiero hablar 10 cosas que debe saber sobre el huskies iberiano. Es una raza que últimamente se ha vuelto muy de moda por su aspecto físico tan hermoso. Vemos que estos perros son espectaculares, son muy llamativos y tienen una personalidad muy social y encantadora. Pero eso es lo que hace que sea una raza que también es de las principales que vemos abandonadas en refugios, en hogares de paso y que vemos que pueden tener problemas de comportamiento. Y esto se debe a que no conocemos la naturaleza de la raza, no conocemos las características físicas de esta raza y que hacen que pueda ser una raza también difícil de tener si no sabemos manejarla, si no sabemos a qué nos vamos a enfrentar y si no sabemos suplir sus necesidades. Antes de comprar cualquier tipo de raza es muy importante que nos asesoremos correctamente de la raza que vamos a tener, de sus características físicas, de su descendencia y de su historia, porque eso va a garantizar su comportamiento. Por acá llegó nuestra otra protagonista, ella se llama Greta, es la hija de Amelia. Y vamos a ver si de pronto ahorita aparece el macho de esta familia, el papá. Entonces como les estaba diciendo es muy importante que conozcamos sus características, su temperamento, sus condiciones físicas, porque eso va a garantizar que tengamos un perrito feliz y sano. Así que si quieres aprender más sobre esta raza tan hermosa te invito a que te quedes a ver este video y antes te invito a que le des clic en la parte de abajo en el botón donde dice suscribirse y no olvides también activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. El primer dato que queremos compartir contigo es que el husky es un perro de trabajo. Es un perro que ha sido utilizado para múltiples trabajos de esfuerzo físico, por lo que ellos tienen dentro de su comportamiento una necesidad de actividad física muy alta. Es un perro que necesita espacios abiertos donde pueda correr, descargar su energía, descargar toda esa actividad mental que tienen acumulada. Por eso son perros que necesitan tener una ocupación, que necesitan juegos, que necesitan tiempo y mucha dedicación. Al ser perros de trabajo son perros a los que no les va a gustar estar todo el día acostado en un sofá, en un apartamento sin tener mayor ocupación. Por eso antes de tener un husky debemos asegurarnos de que tenemos el espacio, el tiempo y la dedicación para brindarles para así suplir toda esa energía física que tienen. Y bueno, para la segunda cosa que debes saber sobre el husky siberiano, tenemos por acá al protagonista de esta familia. Apolo es el mayor de la manada y es el macho, el papá de Greta. Así que hoy queremos contarles otro dato que es muy importante que tengan presente y es que el husky es un perro que es muy resistente a las temperaturas. Es un perro que en su historia y su descendencia se da en lugares muy fríos y han estado acostumbrados a estar en climas muy frescos. Por lo que si estamos pensando tener un husky y vivimos en un espacio muy caliente, muy húmedo, pues no será la mejor opción porque probablemente va a ser un perro que está más estresado, más aburrido, que puede tener mayores predisposiciones patológicas, así que no va a ser un perro que se adapte también a esos espacios cálidos. Por el contrario, podemos ver que tienen ese manto peludo y este pelo tan hermoso que los hace ver tan característicos, pero esto mismo es lo que hace que tengan una gran resistencia al frío y que prefieran este tipo de espacios. El tercer dato se relaciona también con el anterior y es que como podemos ver que son tan peludos, los huskies tienen una particularidad, al igual que otras razas, y es que tienen una doble capa de pelo. Esa es la razón por la que un husky nunca, nunca se debe motilar. No debemos hacer un corte de pelo como si lo podemos hacer en otras razas, pero es muy importante el mantenimiento en estos perros. Es un perro que necesita un mantenimiento de medio a alto porque tienen una muda frecuente donde van a estar botando muchísimo pelo. Por eso se recomienda que este tipo de perros estén constantemente cepillados. Entre más los cepillemos, menos pelo van a botar, más cómodo van a estar, y pues esa muda se va a ver beneficiada. Entonces es muy importante el cepillado en estos perritos y debemos tener presente que nuestra casita probablemente va a estar llena de pelitos si tenemos un husky en casa. Como sabemos, si tienen una gran descendencia de los lobos, y su aspecto físico es perfectamente de un lobos iberiano, debemos saber que ellos cumplen estas características de lobos. Por eso debemos saber que los huskies son animales que tienden a hablar mucho, a vocalizar muchísimo, a diferencia de otras razas. Son perros a los que les gusta hablar, aullar y ladrar. Así que debemos estar preparados y es una conducta que no debemos regañar, que no debemos corregir porque es una conducta completamente normal que está dentro de su naturaleza. Así que debemos prepararnos porque nuestro husky probablemente nos va a despertar con unos aullidos. Los huskies siberianos tienen una maestría en ser escapistas profesionales. Son perros a los que les encanta ir en busca de nuevas aventuras, son perros muy curiosos y activos, por lo que debemos asegurarnos que en el espacio donde lo tengamos, ya sea en una casa amplia con acceso al exterior, esté en un lugar seguro donde ellos no puedan salir, no puedan escaparse, porque es una raza que tiende con frecuencia a escaparse de los lugares donde vive en busca de otras nuevas aventuras. Otra conducta con la que es muy frecuente que nos encontremos cuando vamos a tener un husky en nuestra familia, es que si tenemos un jardín, plantas o un espacio abierto, lo más probable es que estos gordos van a querer hacer huecos o excavar. Es una conducta de cazadores que viene de su instinto y su naturaleza, por lo que también es una conducta que probablemente vamos a encontrar. Así que si tenemos un husky, debemos estar preparados para encontrar huequitos, jardines destrozados y algunos huecos en nuestros espacios. Otra conducta que es indispensable que conozcamos del husky, es que al ser perros cazadores y de trabajo, tienen un instinto muy marcado de cacería hacia presas pequeñas. Así que si tenemos un husky y queremos prevenir esto, es importante que hagamos una adecuada socialización desde una edad temprana, con conejos, gatos y otros perros más pequeños. Estos lobitos tan hermosos también se caracterizan por ser un poco independientes y también un poco tercos y testarudos, por lo que se necesita hacer una adecuada socialización, un adiestramiento básico que tú mismo puedes hacer, pero con mucha dedicación, paciencia y amor. Son perros que necesitan mucho tiempo de tu parte, por lo que no es ideal para familias que no tengan mucho tiempo para dedicar, que van a estar todo el tiempo por fuera o que no tienen la paciencia para educar a un perro. Al ser perros de trabajo es muy importante que conozcamos esa historia y es que las huskies, como los hemos visto en películas, uno de sus principales trabajos ha sido jalar trineos, por lo que conservan ese instinto de tiro y de fuerza que siempre van a querer desarrollar. Si salimos a pasear con un husky, es muy normal que ellos quieran ir adelante, quieran estar jalando y quieran utilizar su fuerza. Esta es una conducta que debemos permitir y desarrollar. Por el contrario, no debemos reprimirla o castigarla, sino incentivarla hacia otros aspectos. Por ejemplo, estos perros son perfectos para realizar deportes, así que podemos aprovechar toda esa fuerza, toda esa energía de nuestro husky para practicar diferentes deportes caninos. A pesar de que son perros muy sociales, con una personalidad hermosísima y perfecta para familias, debemos tener presente que son perros que son un poco desconfiados y que a veces pueden ser territoriales con sus juguetes, con su alimento o con sus pertenencias. Por eso es muy importante la adecuada socialización antes de los tres meses de edad y adicionalmente entender que son perros de una descendencia y una naturaleza muy instintiva y que van a desarrollar conductas normales de su naturaleza. Son perros que no es ideal que lleguemos a abrazar o a manipular con fuerza sin conocer muy bien su temperamento porque puedes encadenar un accidente. Son perros que necesitan ganarse la confianza de las personas y que necesitan ver que nosotros no somos una amenaza para ellos. Si después de ver este video crees que el husky siberiano es un perro perfecto para ti, te aseguro que vas a tener en tu casa la mejor compañía, el mejor compañero y uno muy leal que te va a brindar amor todos los días de su vida. Pero también te recomiendo que tengas muchísima paciencia. Sabemos que cuando están en sus etapas de cachorros y juveniles son perros muchísimo más activos pero al llegar a su madurez sexual y social van a disminuir estas conductas. Pero son perros muy juguetones durante el resto de su vida por eso es muy importante que los conozcamos. Si ya decidiste tener un lobito en tu casa, prepárate para lo que viene para estar lleno de pelitos, de besos, de cariño y muchísima paciencia y compromiso. Así que recuerda que aunque sean perros que son considerados un poco difíciles de educar y adiestrar, con disciplina, amor y tiempo podemos garantizar que nuestro perro va a ser un perro equilibrado y feliz. Son excelentes compañeros, en especial para las personas que son activas, deportistas, que tienen tiempo para dedicarle a estos grandulones y que van a tener un gran espacio en su corazón para brindarles. Esperamos que te haya gustado muchísimo este video y si quieres aprender más sobre otras razas cuéntame en un comentario cuál sería la próxima raza de la que te gustaría aprender. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. ¡Despídete!